Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Autoridades del MIG presentan al Empresariado Nacional Proyecto Industrias Digitales RD. El Ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Ito Bisonó, acompañado del Vice Ministro de Desarrollo Industrial, Fantino Polanco, y representantes de la Embajada de España presentaron al Empresariado Nacional el Proyecto Industrias Digitales RD, una iniciativa que contiene cinco programas de transformación digital desarrollados con apoyo técnico y financiero del Ministerio de Comercio y Turismo de España. Todas las empresas pueden aplicar, pueden tener esta herramienta a su disposición, además del acompañamiento del Ministerio. Con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, de la OEI, de la UNUDI y el BID, que son quienes han financiado al Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana para desarrollar la herramienta para las empresas dominicanas. El lanzamiento de Industrias Digitales RD es el resultado de un trabajo articulado entre el MIG y el Gobierno de España, que ha desembolsado cerca de 300 mil dólares para la ejecución de estos proyectos, entre los cuales destaca la herramienta de autodiagnóstico digital avanzada de República Dominicana, ADA. La verdad que agradecimiento tanto al Ministerio porque la predisposición ha sido perfecta y desde luego que sin ellos, sin esa predisposición, sin esa voluntad de poder llevar a cabo un programa que es pionero en Latinoamérica, que desde luego es punta de lanza en materia de digitalización industrial. En el MIG somos mucho más.